Rust, el lenguaje de programación del cangrejo que está lentamente apareciendo en todos lados. Te voy a contar por qué es una buena idea que empieces a aprender Rust hoy y no sólo porque haya salido 7 años consecutivos como el lenguaje más amado en la encuesta de Stack Overflow o porque Elon Musk sea un fan. Aquí van 6 razones de por qué deberías aprender Rust y cómo aprenderlo. Te hará un mejor programador. Rust te obliga a pensar en el manejo de memoria de tu código. A diferencia de otros lenguajes como Java, Go o Python, no tiene Garbage Collection o Recolección de Basura, que es aquella función de ciertos lenguajes que cada cierto tiempo liberan automáticamente la memoria que no tiene más referencias. Como no tiene esta característica, le deja esta responsabilidad al programador. Pero tranquilo, no vas a tener que lidiar con extraños punteros o el malloc o free o todas esas cosas porque Rust logra un excelente manejo de la memoria con el concepto conocido como Ownership y Borrowing, que se podría traducir como Propiedad y Préstamo, más o menos. Es un set de reglas respecto al manejo de memoria que tu código tiene que cumplir sí o sí y que el compilador se encarga de chequear. A todo esto, cuando hablo de manejo de memoria, me refiero a que si escribes esto en tu código, cuando es ejecutado, esa información tiene que vivir en la RAM del computador. Cómo almacenamos, accedemos y liberamos esa información es lo que llamamos manejo de memoria. Volviendo a las reglas de Rust, son tres. Cada valor tiene un dueño. Puede haber solo un dueño a la vez y cuando el dueño sale del scope, el valor se elimina. O sea, la memoria se libera. Scope es lo que pasa dentro de estas llaves. A medida que vas programando en Rust, vas pensando más y más en estos conceptos y te vas haciendo más consciente de cómo tu programa y el software en general hacen uso de la memoria y por ende te vas convirtiendo en un mejor programador. Escribirás mejor software. En Rust no existe el null, así que no puedes simplemente decir Ah, devolvemos null nomás. Nope. Tienes que especificar un resultado válido. Y si no estás seguro si una variable va a tener un valor o no, tienes que explícitamente decir que recibirás un option. Que puede ser none, o sea que no habrá valor. Pero si haces eso, tienes que manejar ese caso. Adiós null pointer exceptions, segmentation fault o extraños bugs por condiciones de carrera. Rust te fuerza a evitar todo esto. ¿Y cómo te fuerza? Con el compilador. El compilador es tu mejor amigo y es bastante inteligente. Y se va a negar a compilar si es que cree que alguno de estos errores puede pasar. Y además te va a indicar con bastante claridad dónde está tu error y además cómo podrías solucionarlo. Es como si hicieras pair programming con el compilador. Que es el que mejor conoce el lenguaje. Hay pocos desarrolladores y mucho trabajo. Rust tiene una curva inicial de aprendizaje que puede ser intimidante. El concepto de ownership y borrowing suena un tanto complejo. Por lo mismo, no muchos developers se animan a aprender el lenguaje. La mayoría de desarrolladores son developers seniors que vienen de C++, Go o Python. Escucharon de las mejoras de performance que pueden lograr y quieren probar un poco de Rust. Por lo mismo, no hay muchos desarrolladores en el mercado y los que están, la mayoría ya están trabajando. Las ventajas de esos Rust en cuanto a performance y escalabilidad son indiscutibles. Por lo tanto, hay demanda de las empresas, pero no hay suficientes desarrolladores. Y esto, cómo no, va acompañado de buenos salarios. Los sueldos, salarios o compensaciones pueden llegar a los 200.000 dólares por año o más en algunas startups del mundo Web3 o en algunas empresas ya establecidas. A medida que pasa el tiempo, se van abriendo más y más posiciones para devs Rust. Y a medida que va creciendo el ecosistema, el lenguaje se empieza a ocupar en más y más y diferentes industrias. Lo que me lleva a la siguiente razón de por qué deberías aprender Rust. Muchos tipos de proyectos. Rust inicialmente fue conocido como un Systems Programming Language. O sea, para hacer software que hablara con otros softwares. No para usuarios humanos finales. Pero hoy en día ya se considera un lenguaje multiparadigma para propósitos generales. Y puedes hacer muchas cosas más con el lenguaje. Por ejemplo, Web3. Rust está siendo uno de los lenguajes favoritos para interactuar con las diferentes blockchains. Con Rust puedes programar Smart Contracts para algunas blockchains como Solana, Polkadot y Near. Y también puedes desarrollar herramientas para interactuar con Ethereum, Avalanche, Cosmos, Algorand. Entre muchas otras. Gran cantidad de los nuevos trabajos disponibles para Devs Rust son en la industria Web3, Blockchains y Crypto. La seguridad, velocidad, performance y facilidad para programar, comparada con C y C++, lo hacen un candidato ideal para programar estas nuevas aplicaciones distribuidas. Videojuegos. Videojuegos son uno de los softwares que necesitan más performance y alto rendimiento. Es la industria que siempre está empujando y exprimiendo el hardware. Así que mientras más cerca de los fierros sea el lenguaje, mejor. Rust, al ser tan cercano al hardware, lo convierte en un lenguaje ideal para desarrollar videojuegos. Ya existen varios game engines para Rust como Amethyst, Enjin, espero lo haya pronunciado correctamente, Bevy y Firox. Y también gracias a que Rust tiene gran interoperabilidad con C y C++, puedes escribir código Rust en proyectos de Unity o Unreal Engine. Y también si quieres programar juegos para la web, para los browsers, también lo puedes hacer con Rust, gracias a su soporte de WebAssembly. Web Apps con WebAssembly. WebAssembly es un tipo especial divinario que puedes correr en los navegadores. Permite cosas como correr Doom 3 en tu browser con velocidades cercanas, así que estuvieras corriendo en nativo, directo en tu computador. Rust puede compilar directamente a WebAssembly, lo que te permite hacer software y ejecutarlo en tu Chrome, tu Firefox, o cualquier navegador que soporte WebAssembly, que hoy en día son la mayoría. Puedes perfectamente hacer una web app con Rust, como si estuvieras usando React o Angular, y además hacer el backend. Entonces con Rust puedes programar el front y el backend. Embedded e Internet de las cosas. Con Rust también puedes programar esto, o esto, o esto. Es lo que se llama programación embebida. Si te gusta hacer software para microcontroladores, puedes dejar de hacerlo con C o C++ y usar en el lenguaje más seguro y moderno como Rust. Backend. Quizás por donde puedes empezar a entrar en el mundo de Rust es creando backends para tus web apps, o migrando algunos servicios de tus backends actuales a Rust, como lo hizo Discord cuando migró su servicio de mensajes, leídos o no leídos, de Go a Rust, y lograron importantes mejoras en cuanto a CPU, latencia y memoria. Algunas ideas de lo que puedes hacer son una API REST para acceder a tu base de datos, un web scrapper, un search engine, o un servidor web para, bueno, servir webs. ¿Conoces Node.js, no es cierto? Bueno, si lo usas, tal vez te va a gustar Deno, que al igual que Node.js, es un JavaScript Runtime, de hecho creado por la misma persona que creó Node.js, pero con el objetivo de arreglar todas las debilidades de Node.js. Y como te estás imaginando, está hecho en Rust. Está siendo masivamente adoptado. Empresas como Amazon, Facebook, Microsoft, Google, están agregando Rust a su codebase. Por ejemplo, Microsoft está analizando incorporar Rust en código bajo nivel de Windows y Azure. Ellos dicen que gran cantidad de bugs son causados por el manejo de memoria en su código C o C++. Facebook lo viene usando desde el 2016 para crear herramientas para el control de versiones, entre otras cosas. Google está escribiendo nuevas partes del código de Android en Rust para evitar los bugs de memoria. Incluso ahora, en junio del 2022, Linus Torvald dijo que muy pronto vamos a ver código Rust en el kernel de Linux. A inicios del 2021, se creó la Rust Fundation con miembros fundadores como Mozilla, Google, Amazon y Microsoft, y luego Facebook, lo que es un buen indicador para ver que tiene soporte y está respaldado por importantes actores de la industria, los cuales tienen dinero. Cada vez vamos a ir viendo más y más adopción por parte de grandes compañías y de la industria en general, lo cual es otra razón para aprender Rust. Rust hoy. Tiene una increíble comunidad. Parte importante de un lenguaje es la cultura y el ambiente que lo rodea. Puede alentarte a aprender más o desmotivarte si es que es una cultura no muy agradable. La comunidad de Rust es una de las más amigables y acogedoras del mundo tech. Puedes hacer tus preguntas en el foro oficial, en Stack Overflow, bajo el tag Rust, o si prefieres comunicarte en tiempo real, como yo, puedes hablar directamente en Discord o en Slack. Cada vez que pregunto algo en el chat de Slack, no pasa mucho tiempo en que alguien me responda y la verdad es que las respuestas siempre son de calidad y aprendo algo nuevo. Puedes incluso enviar un email a esta dirección para hacer preguntas sobre la comunidad. ¿Qué lenguaje tiene un email? Y también existe otro email que es para reportar cualquier situación incómoda o extraña dentro de la comunidad. Eso es una muy buena señal. También tiene un canal de YouTube muy activo donde puedes ver conferencias, tutoriales, e incluso como los distintos equipos dentro del lenguaje Rust discuten y toman decisiones sobre temas del código mismo o de la comunidad. Por ejemplo, acá tenemos un video donde están discutiendo sobre el RFC 2229. RFC significa Request for Comment, que es el mecanismo por el cual se agrega nuevos features al lenguaje. Y puedes escuchar en vivo cómo toman decisiones acerca del lenguaje. Y luego tú incluso puedes comentar en el Issue de GitHub. Y finalmente también puedes seguir a varios Rustashans, si así es como se llaman los que programan en Rust, Rustashans, puedes seguirlos en Twitter porque son personas muy amigables y cercanas. Y esas son algunas de las razones de por qué ahora es el mejor momento para aprender Rust. Y si estás interesado y te convencí, te dejo un cupón de descuento en la descripción de este video para mi curso de Rust, el cual va desde lo más básico hasta temas más avanzados. Todo el código es descargable y lo puedes seguir bajo tu propio ritmo. Y también recibirás siempre todas las actualizaciones del curso en el futuro. Voy agregando videos y clases constantemente. También siempre puedes preguntarme cualquier cosa en el curso o en las redes sociales. Si obtienes mi curso directamente a través de mi link, me ayudas un poco más para poder seguir creando contenido y no hay un extra costo para ti. Ojalá te haya gustado este video. Cualquier duda siempre puedes hacerla. Que tengas un buen día.